Muy buenos días. Es domingo. Es día de prepararnos, de ir al encuentro con el Señor que nos está esperando, nos está aguardando. Y como siempre, sus palabras son palabras de vida, son palabras de ánimo. Y yo creo que más claro, el día de hoy no se va a poder. En la primera lectura, que es la que abre el horizonte y nos da las claves para reflexionar, la primera lectura es un canto de júbilo, es un canto de alegría. La buena noticia que afortunadamente siempre llega. Hagas lo que hagas o suceda lo que suceda, las obras de los justos siempre quedarán al descubierto. Siempre habrá justicia para aquellos que sufren y para aquellos que son calumniados. Siempre habrá un día donde el Señor que lo ve todo, recompensará a cada uno. La primera lectura, basta solamente con oírla y que resumbe en nuestros corazones cada palabra. Porque indudablemente, indudablemente es Dios quien nos habla. Y el día de hoy, nos habla muy fuerte, muy claro. Dice así. Y continúa el profeta hablando de esa buena noticia. El Dios, nuestro Dios, es un Dios vengador, es un Dios con justicia y Él mismo es la recompensa. Claro, definitivamente esperamos ese día de la manifestación y sabemos que viene pronto. Esperamos ese día en donde las obras de los buenos van a brillar como antorchas. Y donde los malos, aunque ocultaban muy bien su maldad, tarde que temprano eso también quedará revelado. Y nuestro Dios viene y viene con pasivo, pero con justicia. Y aunque ese día glorioso va a venir, eso no nos impide que ya desde ahorita vayamos disponiendo nuestro corazón a la alegría, al entusiasmo, a la esperanza de que ya está aquí nuestra salvación. En el Evangelio se pone de manifiesto y cada gesto del Evangelio, que es una historia, recuerda, es palabra de Dios. Y en esa historia está también tu historia y mi historia, porque Dios nos habla a través de la palabra. Le presentan a Jesús un sordo y mudo, tartamudo, que no podía hablar, y le suplican a Jesús que lo sane. Lo que hace Jesús es lo toma y lo lleva a un lugar aparte, lo aparta de la gente. Y hace gestos muy peculiares, le mete los dedos a los oídos y con su saliva toca la lengua de él. Levanta los ojos al cielo y dice, éfeta, que significa ábrete. Esa palabra en arameo, que seguramente a los discípulos se les quedó muy grabada en su corazón, el evangelista la registra. Éfeta, que significa ábrete. Y en eso, esa persona sorda empezó a hablar. Nos podríamos distraer en muchos gestos. Por ejemplo, que Jesús ponga los dedos adentro de la oreja y preguntarnos, y si tenía los dedos adentro de las orejas, ¿cómo hizo para tocar con su saliva la lengua del otro? Pero nos imaginaríamos una escena muy burda. Pero los detalles y el símbolo que tiene es lo importante. Primero, le presentan a una persona sorda, pero tartamuda. Lo que quiere decir es que su sordera, una persona que nace sorda, una persona que es sorda, no habla. ¿Cómo va a poder hablar si nunca ha escuchado? Y Jesús al tomar la parte, al apartarla de la gente, dice Jesús que lo aparta de la gente, quizás la sordera se debía a que estaba aturdido, a que había muchas voces alrededor de él. Los dedos, y en el evangelio vamos a escuchar algunas ocasiones que dice, por el dedo de Dios, simboliza el Espíritu Santo. Y la saliva, el aliento, sin saliva no hay aliento, ¿verdad? Una palabra que se dirige y toca la lengua de él, simboliza que tanto el Espíritu como la palabra de Jesús fueron de una manera muy personal a él. La palabra de Dios, Jesús hablaba a multitudes, pero también hablaba directamente a ciertas personas. Y en este caso es lo que lo vemos, él lo toma aparte. Y esos gestos de que le mete los dedos y toca su lengua, más bien es de que se dirige a él en un lenguaje y en una forma y en una actitud que él podía entender. Levanta los ojos al cielo y pronuncia esa palabra éfeta. Y ahí hay toda una catequesis que nosotros deberíamos de entender un poquito en nuestro diario vivir, porque a veces nosotros también estamos aturdidos de tantas voces que escuchamos, de tantos sermones, de tantas promesas, de tantas, no sé ni siquiera cómo decirlo, noticias, malas noticias, comentaristas. Vivimos en un mundo donde hay información al por mayor y estamos aturdidos. Incluso no me dejarás que mienta. Hay personas que se sientan a ver la televisión literalmente para estar cambiándole de canal. No ven nada y al mismo tiempo dejan que todo los sature. Que al final, ¿qué viste? Nada. Pero ahí te la pasaste frente a la televisión. Estamos en un mundo inmerso de muchas buenas, malas noticias, comentarios, opiniones. Y a veces la palabra de Dios la podemos tomar como una más de todas estas. Un comentario más. Algo más que yo pueda ver. Algo más que yo escuche. Y así como yo lo escucho, lo escuchan tantas otras personas, que se pierde el aspecto personal que tiene. En este texto, Jesús nos recuerda, y con el gesto de tomarlo aparte es, ahora yo te hablo a ti. Ahora mi palabra está dirigida a ti y a la forma en como tú necesitas escucharla. A veces necesitamos detenernos y entender que la buena noticia que se nos proclama en el Evangelio es para cada uno de nosotros. Porque Dios, Jesús hablaba a las multitudes, pero lo que hacía fuerza en su palabra es que se dirigía a cada uno. Jesús incluso lo dice, el pastor conoce a las ovejas y las llama a cada uno por su nombre. La huella digital que tú tienes es única. La voz que tú tienes es única. El diseño de los ojos que tú tienes es único. El DNA que tú tienes es único. La estructura ósea que tú tienes es única. El punto de vista que tú tienes es único. La historia que tú tienes es única. La experiencia que tú tienes es única. Dios te creó a ti de una manera única, irrepetible, y se dirige a ti de una manera personal. Que no se nos olvide, hoy, cuando estés en misa, aunque estés sentado frente en medio de dos mil, tres mil personas, recuerda que Dios te está hablando a ti. Y a veces pensamos, hoy, hoy, esto va para ti. Es a ti. Jesús toma a esa persona aparte. La aleja para tener un momento de diálogo con él. Y entonces le pronuncia la palabra a él con gestos muy claros. Y esa palabra que él escucha, en cierta manera, tiene también que dar una profesión de fe. Tiene que decir algo. Te tiene que llevar a decir algo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, una palabra de esperanza, una buena noticia, te tiene que llevar a profesar algo, a decirlo. En la misa decimos el credo, después de que escuchamos la palabra de Dios, como signo de que hemos entendido y hemos tenido esa experiencia. Pero cuando tú escuchas la buena noticia, no puedes seguir hablando igual. Y una vez que ya haya tocado la lengua, levanta los ojos al cielo como diciéndole, ahora tú mira al cielo. No te quedes mirando las cosas de aquí, de la tierra, porque aquí en la tierra va a haber mucho ruido, va a haber muchos comentarios, va a haber mucha palabrería. Voltea a ver el cielo. Y entonces sí, Éfeta, ábrete. No te quedes cerrado. En medio de una fiesta, en medio de un tumulto, en medio de tanto ruido, podemos correr el riesgo de cerrarnos en nosotros mismos, de meternos en un caparazón y no salir de nosotros. Cuando lo que quiere Dios es que nos abramos, que confiemos, pero para eso tenemos que desintoxicarnos de tanta palabrería que estamos escuchando, aún, aún de muchos predicadores. Porque el encuentro con Dios tiene que ser personal. Dios en muchas ocasiones te ha querido tomar y llevar a situaciones o momentos donde, como en el Antiguo Testamento, te lleva al desierto para hablarte de amor, para hablarte de esperanza. Dios hoy también quiere tomarte de entre la gente y hablarte directamente a ti. ¿Con qué actitud nosotros lo vamos a escuchar? ¿Con qué actitud nosotros le vamos a responder? ¿En dónde está puesta nuestra mirada y seremos capaces de abrirnos? Alguien que tiene las manos cerradas no va a poder recibir. Alguien que tiene el corazón cerrado no va a poder recibir. Alguien que tiene los ojos cerrados, los oídos cerrados, no va a poder ver, no va a poder escuchar. La buena noticia, el éfeta, la primera lectura, es para ti, que te tiene que llevar a tener una conducta diferente como la segunda lectura nos invita. Pero el Evangelio del día de hoy te pone a decir esto. De todo lo que Dios te dice, ¿qué es para ti? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te dice a ti el día de hoy? ¿Qué te desintoxiques de tanto ruido? ¿Que necesitas apartarte un poco más para orar y escuchar su palabra? ¿Qué te invita a tener que responderle? ¿Qué es lo que te está diciendo hoy? ¿Que además de todo eso necesitas un tiempo personal para ti? ¿Necesitas dejar que el Espíritu te toque entre a ti? ¿Necesitas ser más dócil? ¿Necesitas más esperanza? ¿A qué te invita cuando te toca tu corazón? ¿A que perdones? ¿A que abras? ¿A que tengas esperanza? ¿A que confíes? ¿A que escuches mejor? ¿Qué de todas estas situaciones necesitas tú escuchar de Dios a ti para que podamos amar? ¿Para que podamos confiar? ¿Para que podamos creer? Este Dios es el Dios de la misericordia, del amor. Es el Dios que siempre trae la justicia. Es el Dios que viene a recompensarnos. No solamente a devolvernos lo que se nos quitó, sino además a recompensarnos por nuestra fidelidad, por nuestro amor. Porque Él es un Dios que nos ama, que nos ha creado únicos y de una manera única nos habla a cada uno de nosotros. Y hoy le pido que de una manera única y personal te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para recibir algo tienes que abrir. Y muchas veces para recibir algo nuevo tienes que dejar algo viejo. Hoy, Dios quiere darte cosas nuevas. Quiere darte su amor que es siempre nuevo. Quiere darte una esperanza. Quiere que abras su corazón. Quiere que aprendas a sonreír. Quiere que veas más allá. Quiere que hables, que disfrutes, que camines. Y para eso tenemos que escucharlo. No como se escucha un discurso en medio de una multitud, sino como se escucha a alguien que te ama y te toma parte. Deja que la palabra de Dios hoy hable a ti y a tu corazón. Escúchalo. Escúchalo. Y verás como ese éfeta también en tu corazón quedará grabado cuando te abras a experimentar su amor y su misericordia. Que tengas un excelente domingo. y su misericordia. Y su misericordia. Y su misericordia. Desde el sol. Gracias.